suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo este suscriptores entonces decirles que nos encontramos la casa de la llana por ahí está la king isaías y la llana la llame y fabri no pudieron estar y la llame no pudieron estar va ellos dos y decirles que como andan al 100 al 100 dispuestos a todo suscriptores la king ahí anda bailando un niño a pasen las pared para decir que es apoyar en esta ocasión suscriptores nos encontramos acá verdad y no estamos solo por estar va a decirles que desde ya venimos con un nuevo juego donde vamos a utilizar botellas botellas que lleva ya ahorita la que ya les he hecho agua y ese de ese boladito que tiene en la en las manos y pues este le vamos a explicar en qué consiste en qué consiste para dónde para llevar es que usted va entonces éste vamos a terminar de explicar ahí el juego ven que va a consistir el juego va como le decimos utilizar botellas y este cabeza de muñeco que tenemos ahí va que no sé cómo llamar la cabeza y el cuerpo tenemos y vamos a utilizarla y el pelo lo tenemos por acá va un poni va un poni va entonces y la en esta ocasión la anfitriona de este vídeo es la king entonces y en qué va a consistir este juego pues la king dice que trae una pita acá esta cabeza de muñeco y este y digamos que las canecas las va a poner aquí en el tablón aquí donde tenemos ese tablón y en que el juego va a consistir en que ya se va a amarrar este la esta esta pita en la cintura y con movimiento va a derribar la ajá con ese movimiento va a derribar la botella de él y vamos a dar un cierto tiempo ahí va para que vota a ver quién lo hace en menos tiempo y y la persona la persona que lo haga más rápido es la persona que va a ganar así es de que pero dice la quinta en esta ocasión no va a poner reto no va a haber reto ajá así es de que quédense hasta el final este era la explicación del del juego del juego lo vamos a llamar vota la botella con vota la botella así porque se trata de votar la botella y este juego no es como muy así como que lleva mucha complicación el juego si lo puede realizar en su casita entre amigos compañeros de trabajo con quien sea y se facilita mucho solo necesitan una botella y un objeto ahí verdad y pues y ya yo expliqué ahí termina de explicar usted ajá si la quien es hecho agua ponga una y para que lo explique y y este haga el movimiento a ver si le alcanza a votar va en eso consiste ahí hizo la demostración aquí así es que esperando y que hayan entendido lo explico a dejar el cronómetro va a ver 30 segundos va a 7 que allí decirles que no esperan el siguiente vídeo y regresamos para dar inicio saluditos bendiciones y regresamos